¿Qué es el Banco Central de Nuestra Economía para los años 2016 y 2017? ¿Qué es el Banco Central de Nuestra Economía para los años 2016 y 2017? El Banco Central pronostica que el sector agrícola se reactivará, el industrial recuperará niveles positivos y el sector servicios mantendrá su dinamismo. Llevamos siete meses de crecimiento ininterrumpido de la producción que confirman la tendencia al alza en el dinamismo económico de Costa Rica. Por otra parte, gracias a los esfuerzos del Ministerio de Hacienda y al compromiso de austeridad de las instituciones públicas, logramos que los ingresos del Gobierno crezcan a un ritmo superior al de los gastos, tras cuatro años de resultados negativos en este rubro. Los esfuerzos de reactivación de la economía, de reducción de gastos y mejora en la recaudación, son los responsables de estos frutos que con gran optimismo, que con gran esperanza, les presento hoy. Hacer sostenibles estas condiciones requiere de mejorar sustantivamente la salud fiscal de nuestra economía y redistribuir la riqueza. Se requiere, por lo tanto, del apoyo de las señoras y señores diputados para aprobar los proyectos de ley preparados por el equipo de este Gobierno, que disminuirán la presión fiscal que vive el país, cuya solución se ha postergado desde hace más de diez años. Hay que colocar a Costa Rica en la ruta de la transparencia, de la eficiencia y de la prosperidad que quienes habitan nuestra patria merecen. Pero, sobre todo, mejorar la calidad de vida, la inversión social y la infraestructura que nuestras familias necesitan y demandan. Les deseo un venturoso 2016. Que pasen buenas noches.